Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal, Aries en el día de hoy, es momento de aplicar más energía en tu carrera, en tu profección o en el amor, reconocimientos y ganancias no te faltarán, tu mente estará llena de brillantes ideas, hoy llevarás la voz cantante en asuntos de amor, en asuntos de la comunidad, pondrás hoy interés en el cuidado de la naturaleza y en la ayuda de los animales abandonados, hoy haz una obra de caridad y tus números de suerte son el 3, el 50 y el 2, Tauro te llegará amor, dinero, de fuentes inesperadas, el caos de tu vida acaba, sabrás dividir tu tiempo para poder cumplir con tus obligaciones, responsabilidades y demandas, te dejarás guiar por tu voz interior, que sabrá orientarte como nunca antes, la buena suerte estará contigo y tus números de suerte son el 36, el 8 y el 20, Géminis, perdonarás de corazón todo el daño que te hicieron, lo feo y lo triste de tu pasado será comprendido, borrado, habrá un renacimiento espiritual para ti, lo cuestionará todo, te preguntarás donde está tu fe, tu confianza, nadie podrá manipularte más en nombre de falsos cultos o supersticiones, hay sorpresas bien agradables para ti, Géminis, tus números de suerte son el 3, el 25 y el 17, Cáncer, elimina pensamientos negativos y derrotistas que puedan empañar la visión de tu vida, sigue al pie de la letra, los consejos de los médicos y controla tu mente y verás como mejora tu salud, recobra tu estabilidad emocional que es la mejor medicina, permite que lo divino, lo positivo, lo sano entre a tu cuerpo y tus números de suerte son el 16, el 3 y el 26, Leo, tienes que poner de tu parte, hacer un alto y organizar tus pensamientos para que puedas lidiar con los mismos, la meditación, los estudios de metafísica te serán de gran ayuda, esa inquietud que te arropa, podría venir de asunto que no has podido resolver en tu vida, hay sorpresa, bien agradable para ti, en el amor, y tus números de suerte son el 1, el 45 y el 32, Virgo, estarás ahora muy sensitivo a todo lo que te digan y a todo lo que te rodea, te gustaría dar tu cariño a lo que amas, pero a la misma vez exigirás de ellos lo mismo, las relaciones con los padres o personas mayores tomarán mayor importancia en tu vida, ayuda, pero que no abusen de ti, cuídate, alguien cercano a ti, te quiere traicionar, tus números de suerte son el 9, el 33 y el 47, Libra, te sentirás hoy renovada y te vas a divertir en grande, excelente el día de hoy, para ampliar tus horizontes, envuélvete en asuntos de estudio, de viajes a nuevas experiencias y haz nuevas amistades que puedan aportar nuevos conocimientos, no te quedes encerrada, en lo mismo, sal y rompe con la rutina, haz algo único, diferente, hay sorpresas, bien agradable para ti, en el amor, y tus números de suerte son el 28, el 9 y el 12, Scorpion, hay mucha actividad a tu alrededor, y esto te va a traer mayores responsabilidades, cuídate de no agotarte, física y mentalmente, tú necesitas respirar nuevos aires, por lo que un corto o una corta vacaciones, un corto viaje a un lugar tranquilo, te hará reponer las energías que tú necesitas para seguir adelante, tus números de suerte son el 6, el 40 y el 13, Sagitario, calma y paciencia, la relación de pareja se torna algo tensa, para que aquellos que comparten tu diario vivir con otro ser humano, tu actitud, algo terca contribuye a que la situación empeore, por lo que se impone que cedas y escuche con atención lo que otra persona tiene que decirte, recuérdalo bien, calma, paciencia, Sagitario, y tus números de suerte son el 33, el 19 y el 4, Capricornio, no preste oídos a comentarios malintencionados, los secretos salen a la luz, por lo que los astros te aconsejan tener todo bien claro, ni lleves, ni traiga, mantente en terreno neutral, tu opinión será bien recibida, si es para algo positivo, sé tú, la mensajera de la paz, del amor, de la armonía, cuídate en el amor, el que tú menos piensa, te podría traicionar, y tus números de suerte son el 15, el 8 y el 20, acuario, sucesos inesperados, vendrán a alterar tus planes en el día de hoy, no te des por vencida, y busca lo que más desea en tu vida, tanto en el amor, como en lo sentimental, y lo profesional, como persona, lo único que te va a impedir el éxito, serán tus pensamientos negativos, o tus inseguridades, ya que los astros, favorecen tu expansión, y sobre todo, tu progreso, tus números de suerte son el 44, el 5 y el 39, Pisces, por último, en tu vida, ya no existe la monotonía, tú, podrás inventar, crear, y buscar siempre algo nuevo, en que invertir tu tiempo, y tus múltiples talentos, te rodeas, hoy, de gente importante, que te van a servir de guía y de inspiración, lo que hagas, lo hará, a tu manera, disfrutando, y sin límites, hasta donde quieres llegar, hay sorpresas, bien agradable para ti en el amor, y tus números de suerte son el 37, el 28, y el 41, a nombre de Canalda de Corautos, presentamos tu horóscopo personal, recuerda, seguirme en YouTube, José Canalda, si te gusta este trabajo, ponlo en tu Facebook, y también compártelo con tus amigos, para que el mundo sepa, que también nuestra gente, sabe hacer su trabajo bien, gracias del alma, gracias del corazón, hasta mañana, si Dios quiere.